¿Cómo están amigos y amigas? Nos encontramos nuevamente cocinando el día con Susana Gallegos. El día de hoy tenemos unos frijoles en bola que vamos a poner y después vamos a explicar cuando ya estén los frijolitos vamos a formar un plato y una manera diferente de comer los frijoles recién hechos. Entonces miren, vamos a volver a explicar. Miren aquí tengo un kilo de frijol, ahorita ya previamente limpio, lo estuvimos limpiendo de poquito en poquito y lo falta enjuagarlo. Y este jarro es nuevo porque hace dos años puse el primer video de cómo cocinar frijoles en olla de barro y después pasándonos ya se me quebró y ahorita volví a comprar otro y para que se quedaron ahí unos pendientitos en explicar. Miren, cuando ponemos un kilo de frijol como este que tengo aquí, el jarro va o la vasija más o menos tres cuartos más o menos aquí en esta parte de aquí de agua. ¿Y qué le vamos a poner cuando ya estén los frijoles aquí? Pues le vamos a poner lo que viene siendo un puñito nada más de cebolla picadita y un dientito de ajo para que se estén cocinando. Y la sal va a ser al gusto, pero ya cuando estén más o menos ya cociéndose. Entonces voy a hacer lo siguiente, miren, ya está aquí nuestra agua ya casi hirviendo, lo vamos a poner cuando ya esté hirviendo casi. Y aquí tengo el frijol, pero lo voy a pasar acá como siempre a lavarlo muy bien. Bueno, aquí lo voy a estar lavando, enjuagando para que estén muy bien lavados en un sedazo. Entonces qué bueno que están conmigo y espero que se encuentren bien. Miren, aquí ya está nuestro frijol. ¿Qué le voy a hacer a este frijol? Pues lo voy a ir vaciando ya. Aquí lo voy a ir vaciando despacito. Aquí despacito lo voy a ir vaciando para que ustedes estén mirando. Ya el agua está ahí casi hirviendo. Son tres cuartas partes del jarro. Entonces aquí lo vamos a dejar que los frijol se estén cocinando despacito, como entre una hora y media y dos, para que estén muy bien. Entonces, pero el término, ese va a ser en el término, es lo que les comento. Miren, aquí ya están nuestros frijolitos. ¿Qué le voy a hacer a estos frijolitos de una vez? Le voy a poner este, un ajito picadito, ahí está. Y la cebollita de una vez, picadita también, para que se cozan muy ricos. Y como les comento, el chiste de este platillo no están todos los frijoles porque ya tenemos un video. Es que se nos pasó unos detallitos de cuánto, bueno, que tengo un jarro nuevo porque se me quebró el que tenía, este hace dos años y ahorita pues ya tengo otro nuevo. Y pues aquí estamos. Vamos a dejarlos que hiervan, que estén preparaditos. Le vamos a poner solo un ratito más, cuando ya estén menos, ya un poquito cocidos. Y al término es cuando vamos a formar un plato diferente que no lo acostumbramos mucho en comer. ¿Verdad? Se llaman, es un plato de frijoles en bola, como con un piquito de gallo lleva cebolla, lleva tomate picado, un poquito de chile al gusto si quieren pedacitos y lo que usted le quiera agregar. Eso va al gusto, pero en realidad son frijoles en bola con cebollita y tomate. Ese es el platillo, que casi nunca lo comemos. Y así en bolita saben muy sabrosos. Entonces, así vamos a estar amigos y amigas esta tarde con estos frijoles y presentándoles aquí en este jarrito. Miren, aquí lo voy a tapar muy bien. Espero que estén muy bien todos y al ratito regresamos. Miren, aquí estoy revisando ya los frijoles y vamos a ver ahorita cómo va nuestro término. Miren, ya están, ya están a punto, les falta todavía un poquito más. Y este, y vamos a ponerles enseguida un poco de aceite para que se suavicen. Es un poquito, media cucharita. Aquí le vamos a menear y le vamos a poner de una vez nuestra salita. La sal es al gusto. Vamos a destapar un poquito aquí porque se está, esta es la salita en grano. Entonces vamos a poner, hay así más o menos de sal, salita al gusto. Y le vamos a poner ya por último un poquito más de agua ya para que estén ya nuestro término. Aquí ya los vamos a dejar ya con su cebolla, su ajo. Y como les comento ya al finalizar, le vamos a formar un plato donde le comento que va a ser frijoles en bola. En muchas partes los conocen con otros nombres. Pero nosotros aquí los vamos a preparar este, de acuerdo aquí a mi este, región. Entonces un momento más regresamos. Miren, ya terminamos. Aquí están ya nuestros frijoles. Voy a ir poniendo aquí en mi plato para que vean lo que, cómo quedaron tan sabrosos. Miren qué ricos. Vamos a formar aquí un platito, como les comento. Muchas veces no nos, no nos, no nos, no nos, este, damos el gusto de hacer este, formar este plato. Pero miren qué rico está. Entonces se llaman frijoles en bola. Así calduditos. Miren, aquí están muy sabrosos aquí en nuestro jabón. Vamos a dejarlo aquí en un ladito. Y vamos a irle poniendo, como les comentaba, en otras partes tienen otros nombres. Miren, aquí está nuestro plato. Lo voy a hacer a un ladito. Y qué le vamos a hacer a este platito? Pues le vamos a ir picando muy finamente. Puede ir así en, puede ser así en rajitas, este, muy finitas para ponerle, para ponerle cebollita. Miren, al gusto. Aquí lo vamos a ir formando así, miren. Se le va poniendo cebollita, así al gusto, nada más al gusto. Lo que usted cree que le pueda gustar. Vamos a seguir picando para ponerle un poquito más. Y se llaman frijolitos en bola, pero en otras partes le llaman, por ejemplo en Sonora, le dicen por allá, le dicen frijoles graneados. Miren qué ricos con cebollita. Le ponen chilito y tomatito. Y es como un antojito. Miren qué rico. Ahí está. Vamos a retirar esto y vamos a partir un poquito de tomate también. También en rajitas puede ser. Bueno, así puede ir el tomatito. Qué rico. Puede ponerle lo que usted guste, pero así con tomatito y cebolla. Miren, sencillito. Y le podemos poner también un poquito de chilito. Chilito este picadito del serrano, del que usted tenga. Unas chilitas nomás para que le dé también un saborcito. Miren. Un saborcito. Aquí se le llamamos frijoles en bola con frijoles en bola o de la olla, pero son frijoles en bola. Y nada más para que le dé un saborcito de chilito. Entonces miren, aquí está ya nuestro platillo. Así sencillo. Muchas personas le pueden poner, pues, que aguacate, otras cositas. Pero así está muy sencillo nuestro plato, como les comento. Y, este, pues, ahorita regresamos. Vamos a hacer un poquito para acá para que me lo puedan ver. Miren. Miren, qué bien quedó. Entonces, aquí está nuestro plato. Y como les digo, son frijolitos en bola. Y ahorita regresamos para ya presentarlo en forma y dar los saludos. Miren, ya estamos aquí con nuestro platillo terminado, que realmente es muy sencillo porque son, este, unos frijoles recién hechos de la olla. Miren, aquí están ya. Muy sabrosos que nos quedaron. Como les comento, este, 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 cómo hacer frijoles en olla de barro ya lo tenemos hace dos años. Pero ahorita quise presentarles cómo comer los frijoles recién hechos. Entonces, realmente es la terminación de los frijoles y agregarle un piquito, como le llaman por acá, piquito de gallo con cebolla, este, tomate y chilito al gusto. Puede poner lo que usted quiera, pero acá se llaman frijoles en bolita, este, en otras partes le llaman frijoles graneados, para, como para sonora. Pero es un ejemplo nada más. Entonces, aquí ya estamos ya con nuestros frijolitos y vamos a revolverlos porque aquí ya están para la foto. Pero los vamos a revolver muy bien. Miren qué ricos. Miren qué sabrosos quedaron. Los vamos a revolver. Entonces, estos con una tostadita, con una tortillita, hasta así solos, muy sabrosos. Miren qué ricos. Ya los vení aquí. Entonces, miren, los voy a probar tantito para que vean cómo queda aquí con la cebollita muy sabrosa. muy deliciosos y muy ricos. Vamos a retirarlos. Qué bueno que están conmigo y me acompañan. Pero vamos a decir unos saludos. Qué ricos están. Miren, tenemos esta tarde a Cari, Cari Lemus. ¿Cómo estás? Va Torres, 19 IT. Marco Antonio Vásquez. Saludos. Tepash, Quino, Raúl. ¿Cómo estás? Dos Rave O. Saludos. Kio 3. ¿Cómo estás? Ya el GM, Liz Liz, Safari Explorer, Pico Chulo y Andrea. Entonces, me da mucho gusto que estén conmigo. Como les digo, son unos frijoles en bola, recién salidos de la olla. Y pues ahí les estuve diciendo más o menos cómo se van preparando, hasta dónde. Como ejemplo, ahí les puse que hasta aquí. A ver, déjenme se dejarlo para acá. Más o menos tres cuartos de agua, ajito, cebolla, a ponerles salita al gusto también. Un poquito de aceite para que se suavicen. Y como les comento, miren, quedaron muy sabrosos nuestros frijoles. Miren qué ricos. Entonces, miren, aquí están nuestros frijoles. Este es frijol vallo porque frijol negrito. Hay frijoles de muchos tipos, pero este está muy rico y muy sabroso. Miren, qué sabroso está. Entonces, espero que sea de su agrado. Les agradezco mucho su atención y nos vemos para la próxima.